La presidenta del Senado, Therese Fuasangono, ha visitado este sábado las instalaciones que se dan en la nueva serie de la Cámara Alta en Malabo. Este es solo una de las noticias del día. Aquí Aranquia Informativos, Asonga. Hola, muy buenas, sean bienvenidos a este tiempo de noticias en el que vamos a ofrecerles la actualidad nacional e internacional. A continuación, repasamos los titulares. El ministro de Trabajo y Seguridad Social ha mantenido varias reuniones con los representantes de algunas empresas que operan en Malabo para recalcarles las leyes laborales del país y del precepto legal de la última conferencia de trabajo celebrada en Sipopo. Miles de personas independentistas se han reunido en el centro de Barcelona este viernes para el meeting de cierre de la campaña antes de una votación simbólica que se celebrará en Cataluña este domingo. Esta mañana la Federación Nacional de Atletismo ha celebrado la primera fase de las carreras del Interclub de esta temporada. Las carreras han tenido lugar en el complejo deportivo del Estadio de Malabo. Comenzamos. La presidenta del Senado, Teresa Efua-Sangono, ha visitado este sábado las instalaciones que serán la nueva sede de la Cámara Alta en Malabo para conocer el estado del avance en los trabajos de reforma. A su llegada, Teresa Efua-Sangono ha sido recibida por el director de la empresa encargada de ejecutar las reformas de la nueva sede, Youssef Hamed, quien ha mostrado a la presidenta los distintos compartimientos que conformarán la sede del Senado de esta parte insular del país. Durante la visita Efua-Sangono ha apelado a los responsables de la empresa operadora que envíen los planos a su institución para que pueda examinarlos con sus colaboradores a fin de identificar las necesidades reales. Les he pedido los planos para que yo me sienta con mi cúpula y poder identificar las necesidades reales según el espacio existente. No se va a hacer más porque tampoco hay más espacio. Si bien el lugar tiene más cabida, veríamos en el futuro si habría que mover alguna cosa, pero no ahora, sino en cara al futuro. Pero hay poco espacio dentro y la distribución tampoco me ha parecido muy adecuada. El espacio que es la sala del hemiciclo sí que se ha aprovechado al máximo, pero para los despachos estoy encontrando algunas dificultades que vamos a ver con los constructores para mejorar. La presidenta también ha hablado de la fecha de clausura de los trabajos y ha dicho que es muy poco probable que las reformas terminen en el plazo anunciado por los empresarios. Ellos están hablando de enero, pero a mí me parece que no puede ser enero porque la pretensión es que entreguen este primer módulo y el módulo de atrás, que es donde entrarán todos los senadores, quedaría pendiente. Y yo prefiero que terminen todo para que entremos todos a la vez, porque la provisionalidad con la que estamos trabajando también es mucha dificultad. Entonces seguiremos estando igual aquí que en la sala de Sipopo donde estamos, porque en Sipopo solo tenemos cinco o seis despachos. Y si venimos aquí y la secretaria y todo lo demás siguen estando en las mismas condiciones, mejor seguir donde estamos, terminan el edificio y nos hacen la entrega de una sola vez. Según informaciones de los dirigentes de la empresa encargada de ejecutar las reformas, se prevé que las obras se darán por finalizadas a finales del mes de enero del próximo año. El ministro del Trabajo y Seguridad Social, Heriberto Micón Bengono, ha mantenido varias reuniones con los representantes de algunas empresas que operan en esta capital para recalcarles sobre las leyes laborales del país y de los preceptos legales de la última conferencia del trabajo celebrada en Sipopo. Micón Bengono estaba acompañado del ministro delegado, José Ángel Boricó, el consejero del mismo departamento, entre otras autoridades. Las cuatro reuniones consecutivas de ayer eran la continuidad de las que viene manteniendo en estos días con las empresas de Malabo. El ministro titular de Trabajo ha dado un plazo de 72 horas a las mismas para que envíen sus ofertas de trabajo para los ciudadanos ecuatoguinianos, incluyendo los puestos de director, subdirector, directores de recursos humanos y jefes personales. También ha asegurado que tras las inspecciones de este ministerio, se procederá a sancionar a los contraventores con una multa de 50 millones de francos. Entre las empresas participantes a esta reunión, se destaca la empresa Hong Sun Lim CZSL, representada por su director Sun Yan Fu, la empresa EGTC, representada por su director Rabá Fakir, la empresa Sofitel, representada por su director de Recursos Humanos, Juan Antonio Nguema, y la empresa China Dallian, representada por su subdirector y la empresa Martínez Hermanos. Este sábado ha comenzado la séptima fase de vacunación contra la poliomielitis. Esta fase durará cinco días y se vacunará solo a menores de cinco años. La campaña de vacunación contra la poliomielitis que comenzó el pasado mes de abril continúa este sábado en todo el ámbito nacional, con la séptima fase en la que solo se vacunan a menores de cinco años. Varios padres se quejan de esta fase de vacunación, pero según informan los sanitarios, es conveniente porque es la única manera de evitar la enfermedad, ya que esta, al igual que otras, es altamente peligrosa y se registra sobre todo en menores de cinco años. Por su parte, Eutimio Sonomangue, director del Centro de Salud Madre Visila, ha explicado los objetivos de la campaña. Cuando se trata de una epidemia y se quiere cortar la transmisión, hay que inmunizar a la población, hay que inmunizar a los niños. Entonces, para que la inmunización, para que la inmunidad esta sea efectiva, hay que hacer como mínimo cinco fases de vacunación, o sea que cinco dosis por cada niño, que son cinco fases, porque por cada fase ponemos una dosis a cada niño. Entonces, se dice como mínimo cinco, pero se puede ir a más. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando, hay que concienciar a la población en este sentido, que sepan de que no se cansen, que colaboren, que sepan de que cuantas más dosis reciba el niño, más inmunidad va adquiriendo. La poliomielitis es una enfermedad causada por el poliovirus, cuyos síntomas son el malestar general, dolor de cabeza, fiebre leve y dolor de garganta. El virus se propaga por contacto directo de las personas, con los mocos y las heces de las personas infectadas. El programa de vacunación forma parte del esfuerzo del gobierno de Guinea Ecuatorial, y la vacunación es totalmente gratuita. Este sábado se ha inaugurado la Iglesia Asamblea de Dios de Bozoso. Este santuario, denominado Jardín del Edén de Bozoso, ha sido financiado por las contribuciones del Departamento de Mujeres de la sede de la Asamblea de Dios de Malabo. Para tal ocasión se ha celebrado un culto para la reedicación del templo, oficiado por el reverendo pastor Sauto Bolopo, quien después de los cantos de alabanza y la oración al Señor para que bendiga el salón, inició el sermón subrayando que este acto no constituye una inauguración, sino una dedicación plena al Señor, y que la construcción de la Iglesia es una de las más grandes del mundo, por ser una actividad eclesiástica, ya que toda construcción necesita esfuerzo y voluntad. Nuestra denominación, las Asambleas de Dios, nos deseamos que la palabra de Dios llegue a todo el ámbito nacional, y donde Dios nos llama para edificar un templo ahí, ahí lo hacemos, tanto en la región insular, en la región continental, en la isla de Anobón, ahí estamos, pero hoy aquí le toca a Bozoso. Luego de repasar varios pasajes bíblicos del libro de Éxodo, se ha procedido a la oración de la dedicación al templo, que ha abierto sus puertas este sábado para que los residentes del poblado de Bozoso den culto a Dios. Un residente ha dicho estar orgulloso de que la juventud se desarrolle en un entorno religioso. Es para mí un honor que Bozoso cuente con una iglesia de esta índole, porque eso también contribuye en el desarrollo de la juventud. Esta obra inaugurada este sábado ha tenido una duración de más de cuatro años de construcción. El acto ha finalizado con el discurso del presidente de la comunidad y actividades programadas para la ocasión. A esta inauguración han estado presentes el delegado de gobierno del distrito de Banei y varias autoridades eclesiásticas de las Asambleas de Dios de Malabo. La indumentaria es indispensable a la hora de salir, las camisetas, pantalones y los zapatos, ya que los artistas también desempeñan un rol muy importante en la sociedad. Por eso un equipo reportero de este canal de televisión han salido a las calles de Malabo para vivir de cerca el estado de los zapateros y los astres. Desde los tiempos más remotos en la sociedad ecuatorianana, la demanda de la ciudadanía era frecuente en los astres y en los zapateros, pero el desarrollo del país en todos los sectores ha dejado en el olvido a la gente que muestra la estética de la cultura y el arte. Aunque esto es muy frecuente, la demanda va a acuerdo al momento y las clases sociales, así han dicho los artistas. En una entrevista a los medios, Manuel ha hablado de su día a día y también ha explicado que no lo hacen por el mero hecho de ganar dinero, sino para presentar su arte al mercado y ganar el público. Pasan bien, aunque los blancos y blancas vienen para comprar, lo llevan a sus países para vestirlo allí. Seamos los modelos de africanos allí en Europa. Todo costo, la ropa de africanas ya va a todo el mundo. Al otro lado, Adela ha hecho mención sobre la buena labor que hacen estos artistas en nuestra sociedad ayudando a aquella gente que no tienen posibilidades de adquirir nuevos objetos en los mercados, al mismo tiempo que ha añadido que no solo es por carencia, sino que hay gente con gustos diferentes. Aparte de estar cosiendo los zapatos ahí, hay gente que no tiene posibilidad de poder estar comprando unos zapatos después de que los suyos se hayan gastado. Y también aparte de agregar los zapatos, nos ayudan a hacer los bolsos. Cuando quieres coser un bolso que ya se ha cortado la mano, te lo pueden hacer y ayuda mucho en la sociedad. Por otra parte, un sastre con cinco años de experiencia ha mostrado que le gusta este trabajo y que cuanto más pasan los días, más acude gente, ya que este negocio requiere un lugar donde circula mucha gente. De acuerdo a esto, pueden hacer dinero de forma normal. Resaltar que tanto la sastrería como la zapatería también contribuyen en la ayuda humanitaria de la sociedad, ya que forma parte de la cultura ecuatoyineana. Este viernes, uno de los grupos que participará en el Festival del Eco Carnaval de este año se ha concentrado en el Centro Cultural Ecuatoyineano de esta capital para finalizar con la preparación. La compañía de bailes tradicionales Gorsi Edu continúa con sus preparativos para la celebración de la fiesta del Eco Carnaval, que se llevará a cabo en la ciudad de Malabo el próximo 15 del presente mes. Los ensayos que se están llevando a cabo en el Centro Cultural Ecuatoyineano están siendo dirigidos por el propietario y director de la misma compañía, Gorsi Edu. Uno de los componentes del grupo ha declarado al micrófono cerrado que para el día del festival lo tendrán todo listo y que darán un gran espectáculo. La preparación, que comenzó hace varias semanas, cuenta con alrededor de 50 jóvenes en distintas etnias del país. Y con esta última noticia cultural nos conectamos con los compañeros de la región continental.